Nosotros continuamos con más información y familiares y amigos dieron el último adiós a María René Quesada, la periodista que dedicó más de la mitad de su vida a contar los hechos de El Salvador en noticieros internacionales. Veamos. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. La interpretación de Alfonsina y el Mar durante su funeral fue la única petición de María René Quesada, misma que fue entonada por sus hijos para dar el último adiós a la periodista que cubrió la guerra salvadoreña, desastres naturales y eventos de gran trascendencia política, con coberturas para diversas cadenas de noticias internacionales, como la desaparecida agencia mexicana ECO y en la hispana estadounidense Univision. Sí que fue increíble y la viviste, la viviste a tu antojo, seguiste siempre tus pasiones. Y en medio de los más duros momentos entre guerras y catástrofes que la llevaron a ganarse los premios más nobles que la vida nos puede entregar. Ella fue una fiel creyente de Dios, por lo que no era raro verla durante la semana viajar al interior de la República para participar en diversos encuentros donde creció en su cercanía espiritual en su comunidad católica. Que solamente se nos ha adelantado y te decimos René que nos prepares el terreno para cuando nosotros lleguemos allá. La veterana periodista, incisiva, aguerrida, luchadora y amante de su profesión, murió a los 63 años de edad mientras descansaba en su vivienda. ¡Gracias! ¡Gracias!